Cuanto más densos son los negros, más brilla la luz. Y eso me parece que es la parte más poética de la imagen. Más de plástico es un thriller, y entonces pensábamos que el negro era lo que nos iba a dar un poco de plasticidad a la imagen. Hay una secuencia clave, es un asesinato que se produce en medio de la noche, una luna llena, presente ahí en medio de un cielo inmensamente negro. El pensamiento que tengo es, bueno, ¿y cómo lo verá el espectador? Porque para un director de fotografía que en tu hogar puedas ver esa resolución, esa profundidad en los negros, que el espectador pueda ver la imagen lo más parecida a como tú la has dejado.